Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos rápidamente a la información. México cuenta con los maestros del CENTE para hacer frente desde distintos ámbitos a la crisis por el coronavirus COVID-19, afirmó el secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. Pedazalas, durante una videoconferencia con los dirigentes seccionales en la cual puso a disposición del gobierno federal 247 espacios para ser habilitados como espacios de atención médica y hospitalaria, con capacidad de 15.000 camas, entre salones de usos múltiples, centros recreativos y casas de jubilados para habilitar. En lo educativo, dijo que los profesores en las condiciones particulares de cada región del país reiniciaron clases para que la educación siga siendo uno de los principales motores de la nación. Comentó también las acciones que a partir de sus responsabilidades, el sindicato lleva a cabo para cumplir con los planes de estudio, protegiendo en todo momento la salud de estudiantes y docentes. Destacó la labor del magisterio en zonas rurales e indígenas, ya que a pesar de la falta de conectividad y en algunos casos de energía eléctrica, realizan un gran esfuerzo para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Para las comunidades más alejadas, detalló, el CENTE elaboró y entregó diversos materiales de apoyo para contribuir a que el magisterio cumpla con su encomienda, además de permanecer en comunicación con la Secretaría de Educación Pública para que dote a los profesores de las herramientas de trabajo necesarias. El hecho de que se estén abriendo canales de televisión y radiodifusoras en una amplia red nacional para cubrir el medio rural, así como que se hayan impreso cuadernos de trabajo para distribuirse en las comunidades rurales, es algo que puede ayudar mucho a nuestros compañeros para coordinar y acompañar el aprendizaje de sus alumnos. Finalmente sostuvo que aún en la coyuntura la agenda sindical no se detiene y el CENTE coordina esfuerzos con autoridades federales y estatales para cuidar en todo momento el bienestar de los docentes, tanto en materia laboral como de salud. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos, esto fue CENTE de los días al instante. Soy Rodrigo Maynes y recuerden que justo aquí. Y ahora está usted informado.